Ahora sí, ya es imposible El seguir juntos tú y yo Vete ya por el camino Que la suerte te marcó A mi lado no lo niegues Fuiste mucho, muy feliz Pero eso no lo entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero sí, yo ya sabía que todo eso pasaría Como diablos fui a caer Me relleva la tristeza, qué desgracia, qué torpeza, qué manera de perder Pero en fin, ya nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al perderte voy ganando Anda, vete a ver qué encuentras Y que te bendiga Dios Ahora sí perdiste, chiquitita Pero sí Yo ya sabía que todo esto pasaría Como diablos fui a caer Me relleva la tristeza, qué desgracia, qué torpeza, qué manera de perder Pero en fin, ya nos quisimos Pero en fin, ya nos quisimos Yo ya sabía que todo esto pasaría Yo ya sabía que todo esto pasaría Yo ya sabía que todo esto pasaría Quiero más variedade Bueno, yo ya sabía que todo esto es lo que killed